Voy a ir viendo un poco para acá Bien Hola amigos, ¿qué tal? Un, dos, tres Hola amigos, ¿qué tal? Sean bienvenidos nuevamente a este su canal Aventuras en Foto y Video En esta ocasión pues vamos a hacer una ruta que va a dar inicio en Cofradía de la Luz y de ahí pues vamos a visitar algunas otras poblaciones así que estén al tanto del video Bien, pues sin más pues vamos a darle la ruta Venga Ok Y Pues bueno Seguimos Vamos a irnos por acá Entonces vamos a tomar la Jalisco 6.21 ahora Veníamos por la carretera 80 y ahora entramos a Cofradía de la Luz y ahora pues vamos a tomar la 6.21 Y ese cerro de ahí adelante se ve como está todo recortado ya Ok Según entiendo nos toca a nosotros avanzar Pues seguimos la marcha Si ese cerro ya lo pasamos pero quedó a la derecha se nota pues como lo han estado recortando y ya en un futuro desgraciadamente no muy lejano ya va a dejar de existir ese cerro Y qué bonito paisaje Estaba el día medio nublado Ya salió el sol De hecho ya se siente el calorcito Y está Está bastante agradable el día El sol No está así fuerte de esos días que hasta te deslumbra y te quema Digo después de un rato bajo el sol si te quema Pero Está bastante agradable Es un buen día para salir La carretera Esta la Jalisco 621 Pues está regular Si le hace falta un buen mantenimiento No he encontrado baches Hay que ser justo Bueno Hasta ahorita Si tiene baches Se ve que la parchan Pero pues Si le hace falta Ya una buena renovación A esta carretera Y Si es Jalisco 621 Opa Significa que es estatal Y pues si También esto Está lleno de cañas Si esta Esta carretera Si le hace falta urgentemente Una manita de gato Aquí ya venimos Alguna vez Estoy entrando A la Sauceda Por aquí voy a dejar El link Del video De la Sauceda Bueno El centro de la Sauceda Está hacia la izquierda Pero bueno Ahorita No vamos a entrar Aquí a la Sauceda Ahora pues ya nos enfilamos A nuestro destino Que es La puerta Del Corrego Son 4 km Vamos a ver Vamos a ver En cuanto hacemos 4 km No se Así a mi ritmo Con caña Si es que ahorita Pues esta región es cañera Buenas tardes Pues vamos a sacar una foto Esos dos árboles de ahí Me gustaron como se ven Voy a poner la pata de cabra Y vamos a sacar la foto Casi me pongo con todo Ok Vamos a sacar unas fotos Vamos a sacar Y vamos a sacar Está muy padre este camino, está muy padre. Y no sé si ya estoy llegando a mi destino o este es un punto intermedio, que podría ser, solamente un punto intermedio, sí pero qué paisajes, qué paisajes y otro baño de tierra gratuito. Pues hemos llegado. Sí, aprendemos esa y ahora la de acá, sí, publico cada ocho días, esto yo creo que sale como en tres semanas, sí porque enloquedito y todo eso, sí es también un poco laborioso. Sí, de hecho el motor que trae es el que era el de la Ninja 300. Sí, jala bien, yo lo más que le he levantado ya en la autopista 150, 47, 48, una cosa así. Pero bueno, vi un video que sí, creo que sí levanta hasta los 165, pero ahí sí, ya no me animo, no, no, yo no soy mucho de velocidad. De velocidad. Sí, de hecho ayer publiqué, los domingos por lo general es cuando publico. Ayer salió un video y el próximo saldría pues el próximo domingo. De todas maneras aquí también traigo como esto. Ok, pues vamos a continuar. Ok, pues sale, pues ojalá veas el canal y te guste. Vale, gracias, igualmente. Vale, adiós. Bien, ahorita pues ya repartimos un par de tarjetas y pues seguimos a la estanzuela. De hecho, pues sí, ya es pavimentado. Hay muchas de estas poblaciones que pues sí son, tienen, hola, tienen caminos mixtos. Unas partes pavimentadas, otras pues de terracería. Y pues los caminos se siguen disfrutando por igual. Coordinación cámara. Un, dos, tres. Y miren, o sea, este tipo de paisajes, ese arco natural que forman los árboles. O sea, no, 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 o sea que es lo bueno de este tipo de caminos secundarios. Y todo el paisaje para disfrutar. Todo para disfrutar. Cuidado aquí, que estoy ahí. Algunos hoyos. Miren, aquí solamente me queda izquierda-derecha, pero yo voy a la derecha. Música Por como maniobro la camioneta debe de haber una serie de hoyos. No sé, pero es más fácil que yo pase porque estoy delgadito. Música Y aquí cuidado, que esto se ve un poco truculento. Música 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 Y este camino pues es muy sencillo, bueno ya casi me como un insecto, un bicho. Seguimos derecho, todo derecho. Hola perrito. Ok llegamos. Llegamos a El Salitre. Tenía planeada una población más Agua Caliente. Pero la puedo hacer si no llegaría tan tarde, pero pues digo no tengo prisa para andar visitando poblaciones. Entonces la voy a dejar para un futuro. Lo que sí. Ahorita que pasa el camión. Es un camión que va pues lleno de cañas, porque pues aquí es la región cañera. En la cámara no se alcanza a ver, pero todo lo de allá, o sea se ve muy padre, es de un color así como amarillo verdoso. Y es que es plantaciones de caña, es de pura caña. Se ve muy padre. Bien. Entonces como les comentaba, la siguiente población es Agua Caliente. Ahorita ya son tres y media. Pues ya me da bien tiempo para llegar. Podría visitar Agua Caliente, sí. Pero eso implica pues ya llegar más tarde. Y ahorita pues puedo llegar a una buena hora. Lo que sí voy a hacer es el recorrido. Porque hay que deshacer, el camino que hicimos lo voy a deshacer. Y es por un camino de terracería. Ese sí lo voy a hacer. Además de que también, si no lo hago, ¿cómo decirles? Yo voy hacia la derecha. Y estamos aquí. Voy hacia acá. De no hacerlo, la carretera me va a forzar a ir hacia la izquierda. Para luego regresar. Si tomo ese camino de terracería, de aquí ya empiezo a ir hacia la derecha. A otra carretera. Pero ya le avancé hacia la derecha, o sea no me retraso. Sino que ya le avancé y bueno, ya luego subo y voy hacia allá. O sea es digamos un atajo entre comillas. Entonces pues voy a hacer ese camino. Bien. Pues todo se ve bien. Pues vámonos. Entonces, vámonos. Vamos. Pero no puedo avanzar si no tengo velocidad, ¿verdad? Tenemos velocidad. Y esa camioneta se va a ir para allá. Ok. Vámonos. Vamos. 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 Vámonos. Vamos. 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 V WOODRUFF. Vallejo. Es que un coche puede meterse puede transitar pues con mayor razón yo. bueno esa es la la lógica la que llegó pero bien estos caminos no 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 sabes es otra cosa sí me tengo que quitar los guantes pero es que miren lo hermoso de este lugar merece fotografiarse yo creo que ni el casco me voy a quitar lo vamos a hacer así ok pasó una motito entonces quiere decir que si es transitable el camino y sobre todo muy usado todo muy agradable y muy hermoso este lugar este paraje muy muy hermoso la verdad y pues aquí es agua caliente y en otra ocasión pues lo visitaremos pero ese camino luego voy a hacer la cuenta pero si me ahorro omitir ese camino me ahorro pues bastantes kilómetros wow el efecto del sol las sombras ahí en ese cerro en esa montaña la cámara yo creo que no lo va a captar bien pero wow se ve genial y estamos ahorita en la 621 de jalisco si ya regresamos y si ya en algún otro momento pues regresaré y haré con más calma agua caliente y esta carretera si está infame la 621 bueno señor gobernador pues denle una manita de gato bueno aquí en la 621 estaría bien pero así como esta hay muchas otras carreteras y y y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.